¡Suscríbete! 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 Me gusta mucho el amor del público El cariño que me han demostrado siempre El apoyo a Cine Carrera Pero yo creo que es eso, ¿no? El secreto es que tú quieras hacer Y llames lo que haces Los mejores recuerdos que te llegan a la mente Cuando tú ves esa fotografía ¡Muy, uy, uy! ¡Mira, Jorge Rivero! ¡Me preguntamos a nosotros! ¡Me preguntamos a nosotros! ¡Cuéntanos de Jorge Rivero! Mira, eso eran fotos de unas cosas Que se llamaban fotonovelas Que ya no existen Que era un medio muy importante Para todos los actores Digo, lo hacía Jorge Rivero Lucía Méndez Todos los más grandes la hacían Y Jorge Rivero es Géminis Igual que yo Entonces nos llevábamos Sensacional Hicimos una fotonovela Que fue muy larga Juntos Y es una linda persona Y en estos momentos Terminamos de disfrutar Un personaje tuyo maravilloso Victoria Sandoval En la telenovela Triunfo del amor Y tuviste una experiencia Que yo creo que a cualquier actriz Le encantaría Trabajamos junto a los galanazos Osvaldo Ríos Y William ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, fíjate que Muy padre Con Osvaldo ya había yo hecho Abrázame muy fuerte Ya había sido mi pareja También mi novio Este Con William es la primera vez Que trabajábamos juntos Es un lindo Es un niño grandote Le gusta hacer muchos chistes Bailar, cantar Te abraza, te da vueltas Es un lindo muchacho Improvisa mucho Que también eso le da Mucha frescura Y bueno Pues está Lo ves proyectado Como un gran actor De Hollywood Como una figura Absolutamente internacional Y tú que eres una actriz Tan cotizada Con tanta experiencia Que puedes decir Ese tipo de cosas Pues mira Tiene todo Para poder hacerlo Finalmente Mira yo en esta novela Aprendí a conocerlo Llora Muy bonito Es que sabes Que es muy difícil Que alguien Que llore en una pantalla Logre Conmover a alguien Atrás de esa pantalla Y William tiene eso Necesita yo creo que A estudiar mucho Actuación Está muy joven Tiene toda una vida Por delante Pero tiene todo Para hacerla donde sea Yo que me estoy fijando En que es muy detallista Victoria Rufo Así en cada detalle De los actores ¿Quién besa mejor? ¿O César? Papacito Évora Mira yo creo que Évora Sí Con esa voz perfecta Es demasiado Además sabes que Él Su mirada Su físico Es como muy fuerte ¿No? Sí Tenemos la madre en México Que se define A César Évora La señora La que usted pensó No Y ya que estamos hablando De esos temas Que nos encantan De esos besos Apasionados en novela ¿Qué me puedes tú decir De los besos Que se está dando Precisamente William Levitt Y tu amiga Araceli Arámbula ¿Qué te ha dicho ella De esos besos en perfume? Bueno fíjate que yo No he tenido oportunidad De ir a verlos Vi a Araceli Con Jorge No he podido ir a ver A William Pero Pues yo me imagino Que han de ser Unos besos muy sabrosos Si como yo una vez Ándale Oye cuéntame por favor Ahora pasando El tema familiar Pero profesional ¿Cómo le está yendo A José Eduardo En su debut En la pantalla chica Que según me dijo Producción Lo hizo al lado De Pedro Damián A quien fuera también El director De tu primer Protagonal Yo creo que cayó En blandito Mi hijo Porque Es fenomenal Trabajar con Pedro Es un señor Que tiene mucha sensibilidad Y que bueno Se ha enfocado mucho A la parte juvenil ¿No? Digo Él hizo la realidad Este Ahorita están haciendo Una Una serie Que se llama Mis 15 Que va a salir Para marzo Más o menos Del año que entra Y le dio la oportunidad A mi hijo De entrar a este proyecto Estoy fascinada Porque hablan Muy bien De mi hijo De un agente profesional Que llega temprano Que se ha aprendido Sus diálogos Y yo estoy encantada De ver a mi hijo Feliz Ay que bueno De que por fin encontró Porque no estaba seguro Mira, mira, mira 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 Ahí tenía un año Mira ¿Qué tiene? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? A mí ni le gustaba Lo que le gusta ahora ¿Qué tiene José Eduardo De Eugenio? ¿Y qué tiene de ti? Híjole Yo creo que trae Una mezcla Impresionante De los dos José Eduardo Tiene mucho ingenio Me hace reír Muchísimo Este Y lo trae De él ¿Me entiendes? Pero yo creo que esa parte Es Desde la comida Sí Pero bueno Su abuela Silvia Derbez Más dramática No puede haber Y luego yo también Trae una mezcolanza Ahí un poco extraña Pero Y aparte está guapísimo Según mi punto de vista Como madre Y disciplinado Absolutamente disciplinado Totalmente Totalmente Y entregado Me da felicidad verlo Así que bueno Por lo menos ya sabemos Que Victoria Rufo Asegurada ya tiene Otra estrella más En la camina Pero también En cuenta producción Que sus gemelos Quieren seguir los pasos De su papá Porque me dicen Que Vicky Quiere ser diputada Pobre chica Y Anuar Quiere ser Presidente de México Sí Es así ¿Cómo te dirás Te dice Pues un día Preguntándoles Le digo a Vickita Oye Vickita ¿Tú qué quieres ser De grande? Y dice Yo diputada Y luego le digo Anuar Oye Anuar ¿Y tú qué se te antoja? Lo que pasa Es que él no No habla de la presidencia De México Sino que Como ahorita su papá Es presidente Del PRI Este Del estado de Hidalgo Entonces pues Todo el mundo le dice Presidente a mi marido Entonces obviamente Él dice Yo quiero ser presidente Como mi papá Entonces Yo creo que ahorita A final de cuentas Pues están tirándole Más al lado De lo que hace el padre ¿No? Más que de la madre Aunque Déjame decirte también Que cantan Bailan Este Anuar tiene una cosa Que yo tengo Que yo tenía Cuando era chiquita Yo lloraba Y me iba a ver A un espejo Para ver Yo recuerdo Que tú lloras Con mucha facilidad En las novelas Tú lloras Con mucha facilidad No, no Pero me fascina Pero aparte Yo iba al espejo A ver Qué músculos Movía yo Cómo se me ponía Mis ojos Mi nariz Mi boca Para ver Para ver Cómo lo haces Cuando lloras Y después Poderlo aplicar Ay Qué rica Marisa Ella está hablando De política Pero por ejemplo Tú ves Angélica Rivera Como primera dama De México Tú la ves Marisa Tú estás muy enterada De la política Y sabes mucho De esto Victoria Mira A mí no me gusta La política Me gusta mi marido He aprendido A conocer La política A través de él Los respeto Y los admiro mucho La verdad Pobrecitos A mí me da mucho gusto El matrimonio De Angélica Me da mucho gusto Más la feliz ¿Para la presidencia? Yo creo que sí ¡Ah! ¡Guau! Le digo que está tan padre La plática Quédate por favor Con nosotros Comparte Ya está casi Eterneado Los arreglos De nuestra mesa Así que Quédate Y me enseña Cómo se llora fácil Órale Y cómo nos prometiste